Quiero terminar con toda la esperanza que quedo Hoy van a brillar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Fue de hogar por fin el último retuerdo de su voz He llorado tanto, tanto, tanto que no llego Mi lágrima quemándome, ay, quemándome, me recuerdo Para ti algo más, ay, de mí esa maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí que es la última noche Que voy a cumplir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los celos que me han visto padecer Siento que olvidar la última mirada que me dio No puedo alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo ¡Ay, de mí que es la última mirada que me han visto padecer Que voy a cumplir por este amor! ¡Ay, de mí que es la maldita luna! ¡Ay, de mí que es la maldita luna! ¡Ay, de mí que es la maldita luna! Corre de mi pecho este dolor ¡Ay, de mí que es la maldita luna! ¡Ay, de mí que es la maldita luna! ¡Ay, de mí que es la maldita luna! Corre de mi pecho este dolor ¡Gracias!